Buenos días amigos, bienvenidos a otra entrega. Voy a explicar aquí el combo infinito de Sindel de vuelos cancelados en la esquina. Bueno, este es uno de los combos más famosos y difíciles del juego. Para practicar esto, elegimos a Sindel y a cualquier otro personaje. A los dos les asignaremos el mismo botón de puño bajo. Esto es para saber cuál de los dos tiene la prioridad en ese round. La prioridad en este juego es aleatoria en cada round, así que no podemos saber exactamente qué Clasher la tiene si no hacemos lo mencionado anteriormente. Ahora nos posicionaremos en el medio de la pantalla, con ambos personajes pegados, y presionamos ese botón. En este caso como agarró Jax no nos sirve y tenemos que probar en otro round. En el caso de tener dos Sindel, la que pudo arrojar a la otra es la que tiene la prioridad, y por lo tanto realizará más fácilmente el combo infinito en la esquina. Con la otra aún se puede obtener el combo, pero es más difícil, se siente mucho más duro, por decir algo. Ahora sí nos sirve este round. A partir de aquí recomiendo activar los cheats de energía y tiempo infinitos para obtener una especie de modo práctica. Además recomiendo utilizar el hack Ultimate Cup, ya que este, a diferencia del original, no pierde los movimientos especiales tras 10 minutos de este modo práctica. En una pelea real, lo más probable es que no sepamos si tenemos la prioridad, así que es cuestión de arriesgarse. Uno de los comienzos más comunes de este combo en una pelea versus, es atrapar al oponente con el grito cerca de la esquina a cierta distancia. Luego realizar el autocombo de levante. Según la distancia se debe escoger entre el autocombo empezado con patada, o solo el que comienza con puño, que es más corto, para evitar el retroceso. Y ahora llegamos a la parte complicada. El botón de puño alto debe ser presionado primero un poquito antes del primer atrás. Esto es para evitar algún retroceso. Y rápidamente debemos presionar otro atrás. Luego presionamos patada alta y adelante al mismo tiempo e inmediatamente bloqueo. Todo esto se hace muy rápido, casi sin tiempo de espera entre los botones. Si se fijan bien, parece un tic de izquierda a derecha en la mano izquierda y de derecha a izquierda en la mano derecha. Como si fueran solo dos botones por mano, por la velocidad que conlleva. Debemos asociar mentalmente el puño alto con atrás dos veces, la patada alta con una adelante, y luego bloqueo instantáneamente. Si pensamos que ya hicimos los suficientes ciclos y queremos finalizar el combo antes de fallar, podemos realizar un gancho o un salto con patada más tiro al aéreo. Ambas finalizaciones son fáciles. Al ser una combinación tan precisa, lo normal es que cada tanto vayamos un poquito para atrás, ya que, aunque cancelemos el puño muy rápido, es imposible mantenerse en el mismo lugar. Hay una manera de ir balanceando esto, esperando un poquito más antes de repetir el ciclo. Así dejamos un poco más apretado el botón de adelante para avanzar mínimamente. Algo similar a cuando hacemos múltiples hachas con Nightwolf, pero mucho más difícil. Otra manera es saltando con puño o patada cuando Sindel se aleja y el oponente está a buena altura. De todas maneras estos últimos dos casos son muy difíciles de obtener en una pelea, y yo no los recomiendo tener en cuenta. Este combo es muy preciso y coordinado, pero con práctica y la prioridad se pueden hacer algunas voleas en una pelea real. Y eso fue todo, espero que les haya gustado, espero sus comentarios y nos vemos en la próxima entrega. Saludos a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!